hola hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divo neos en este vídeo mostrar trabajando unas uñas en tono rosa y blanco esperando que les guste mucho aquí es este una disculpa por el desenfoque que se va a apreciar ahorita en algunos segundos o si en algunos segundos del vídeo aquí el comienzo pero pues no quise cortar lo que es esta parte porque puede hacer la aplicación y bueno aquí estamos aplicando lo que es un color blanco este es el color blanco de fantasineos este color yo para que no esté tan escurridizo o que no se tenga que se puedan acomodar mejor las perlas lo mezclo con acrílico cristalino para que tenga una mejor consistencia y así no batallar tanto al momento de estar aplicándola también les recuerdo que para hacer una buena aplicación en este tiempo de poquito frío que ya nos queda pues hay que tener lo que es su espacio de uñas este un poco templado para que puedan trabajar mucho mejor y bueno también estamos utilizando lo que es un pincel número 10 este pincel es el de frida calo este y es un número 10 la verdad se trabaja muy bien con él está muy padre la verdad yo lo consigo aquí donde vivo aquí pues en la ciudad donde estoy no sé dónde lo puedan conseguir por líneas chicas pero si lo pueden pero pues como les iba diciendo si lo pueden conseguir pues ahí está el dato es el de frida calo es el número 10 y la verdad se trabaja muy bien y bueno aquí estamos terminando de hacer la aplicación en el dedo anular vamos a empezar a colocar lo que es el acrílico rosa palo aquí en la uña del dedo medio de igual manera empezamos en el área de peralte o en el borde libre como le gusten decir lo aplanamos de lado a lado para llevarlo al ancho de nuestra uña y ya después lo vamos aplanando para llevarlo a lo que es el largo deseado de estas uñas chicas en esta ocasión quise hacer una punta coffin un poquito más marcada está un poquito más cerrada de lo que es la punta pero la verdad se ve muy muy bien este este diseño se ve muy muy bien muy bonito la verdad si me gustó bastante ustedes más adelante van a estar viendo la decoración que le vamos a estar haciendo en esta ocasión hice iba a ser un o sea tenía varios varias decoraciones en mente pero pues ahorita ustedes más adelante van a ver estuve quitando lo que son algunas de las decoraciones y ponía otras hasta que me gustó bastante lo que le hicimos al final en este diseño y bueno aquí vamos a poner la siguiente perla mexicas en el área de peralte recuerden que por que cada perla que vamos poniendo la debemos ir sellando con la punta del pincel y a la misma vez hay que ir difuminando la muy 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 bien para dejar uniforme en las perlas con las siguientes perlas espero me haya entendido porque ni yo me entendí y bueno aquí en la última perla del área de cutícula recuerden irla sellando muy bien con la punta del pincel de igual manera si tocan piel pues hay que retirar de inmediato lo que es el producto para no tener levantamiento prematuro y bueno aquí ya como pudieron ver vamos a encapsular puse la uña del dedo índice también en tono blanco entonces por eso no se los mostré chicas para ahorrar tiempo en este vídeo aquí estamos difuminando la primer perla de acrílico cristalino de área peralte área de punta a punta y después la difuminamos un poco para desaparecer lo que es ese burrito hacia área de este cutícula después vamos a poner otra perla que va a ser la última esta perla es un poquito más grande y a la vez más húmeda que la primera que pusimos y de igual manera la voy sellando con la punta del pincel la voy difuminando ligeramente para que el acrílico me quede uniforme y no estar batallando el momento de estar limando así como pueden ver aquí es como quedó la aplicación la verdad a mí me gusta bastante como dejo la estructura en lo que es la uña acrílica en forma escultural y pues yo se los paso a mostrar aquí chicas para que ustedes vayan aprendiendo recuerden que yo también aprendí aquí en el youtube ahí disculpen mis dedos que se ven como un poquito como anaranjaditos o manchaditos pero chicas cuando uno come papitas la verdad se pigmenta tanto que aunque te laves las manos no se quita o sea se es también rica las papitas así que pues no chicas yo fui me lavé las manos y nomás no se quitó y bueno aquí estamos dando limado y estructura lo que es la uña vamos a darle pulido para empezar a lo que es a sacudir lo que es el residuo de polvo perdón y después vamos a empezar a decorar como les dije les voy a dejar aquí lo que es las decoraciones que estuvimos haciendo no les quise borrar nada de eso pues para que vean que yo también batallo el momento de imaginación de ver lo que quiero decorar y bueno estos son los geles aquí les voy a mostrar los geles este gel es el de gc estos geles como me lo han estado preguntando bastante chicas les quiero traer la información son geles de un solo paso no necesitan poner base en uña natural no necesitan poner brillo al finalizar pero yo en mis recomendaciones y en la experiencia que llevo aquí en pues aplicando uñas yo siempre aunque sean de un solo paso siempre trato o procuro poner lo que es la base y procuro darle una sellada con un top gel entonces ahí está el dato chicas también vamos a utilizar el gel de mid cherry que es uno de los que me regaló mi amiguita patineos45 por por si la quieren buscar y la quieren seguir pues recuerden decirle que van de mi parte la verdad tiene unos vídeos súper bonitos muy muy buena estructura en lo que son sus diseños también hace uñas esculturales y uñas con tips entonces yo las invito a que pasen por el lado de su canal está como patineos45 esperando que la apoyen le digan que van de mi parte para que ella sienta el apoyo chicas y la verdad les va a enseñar bastante en sus vídeos yo se la súper mega recomiendo si no si yo supiera que no trabaja bien si yo supiera que no enseña bien o que no tiene una buena técnica no se la recomendaría chicas pero créanme lo que tiene una buena técnica y 100% recomendada mis chicas entonces bueno aquí estamos haciendo este diseño que iba a formar unos labios según yo y un corazón pero la verdad vean cómo quedó el corazón o sea no me gustó al principio ni al final entonces decidí por quitarlo chicas le iba a sombrear con negro para darle forma mejor al corazón pero la verdad este me me resultó feo entonces yo dije mejor lo voy a quitar y voy a aplicar otra decoración estas uñas son para el día de san valentín chicas aunque ustedes no lo crean el día de san valentino nomás es el rojo también es el rosa palo el blanco y otros tipos de colores chicas para este 14 de febrero para que vayan y ceden con sus esposos novios amigos o lo que ya sean con los que vayan a salir y bueno esta es otra decoración que yo iba a poner pero la verdad dije nada que ver o sea mejor quítala y el último opté por hacer unas rosas con el gel rosa de midcher como les dije vamos a estar haciendo las rosas aquí vamos a estar haciendo tres solamente les mostré dos porque es la misma técnica para hacerlas la verdad estos geles de midcher están muy buenos chicas porque no se mueven es lo que a mí me gusta de la consistencia de estos geles tanto como estos como los de jr o los de rj no o rs perdón no se mueven chicas te da el tiempo de tú hacer toda la florecita hacer las florecitas o sea hacer varias flores y no se están a mover de ningún lado o sea la verdad me gustó bastante lo que son estos geles y pues por eso me gusta a mí decorar ya con geles para no estar batallando al momento de hacer las líneas aparte de que si te equivocas puedes quitarlos fácilmente porque mientras no cures en lámpara tú puedes quitar poner y deshacer lo que son las figuritas entonces ahí está el dato esperando que les guste y esperando que lo pongan en práctica verán que van a batallar menos aquellas personas que como yo batallamos en la mano alzada pues con esta técnica yo les aseguro que no van a batallar mucho ya una vez después de haber hecho la rosa las metí a curarlo así y aquí con un color como entre verde gris está muy bonito este color vamos a hacer no más solamente como si fueran unas gotitas simulando que son unas hojas ustedes saben que yo para la mano alzada dios mío santo pero pues yo le hago el intento chicas y les traigo a mostrar lo que a mí se me va ocurriendo aquí solamente vamos a poner estas dos gotitas más y otras dos gotitas más en el en en la rosa del medio y vamos a poner lo que es este el finish gel el top gel perdón el top gel que voy a estar utilizando es el de rs súper recomendado también la verdad a mí este diseño me gustó bastante parecen unas uñas muy 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 bonitas esperando que también ustedes les guste recuerden que si les gusten lo pueden ir recreando lo pueden compartir en sus redes sociales este vídeo para que más gente se anime a llegar y a suscribirse a este canal y así llegando más rápido a los 100 mil chicas porque recuerden que los 100 mil yo les voy a hacer un sorteo y va a ser internacional yo en agradecimiento a su apoyo y a todo su cariño por todos los comentarios lindos los like las compartidas que le dan a mis vídeos sus comentarios están llenos de amor que me dejan y pues yo con amor les voy a corresponder haciéndoles un un sorteo internacional y bueno chicas aquí en la uña del dedo índice o estamos aplicando lo que es el gel de rs y antes de meter a la lámpara vamos a estar pegando lo que son los cristales en diferentes posiciones de esta uña en esta ocasión como es un vídeo de práctica es un vídeo solamente para mostrarles a ustedes yo lo hice de esta manera pero le recomiendo que ustedes si los peguen con resina yo uso la de obelín para pegar lo que son los cristales o cuatro o cualquier tipo de visitería y eso es la que uso la de obelín chicas y la de fantasíneos es muy buena pero es más buena la de obelín para pegar lo que son los cristales no se te caen no se te despegan y bueno ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado bastante si así es regálenle un súper mega like a este vídeo déjenme sus comentarios qué tal les pareció este diseño y este se las pondrían y síganme por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página de instagram y pues qué más les puedo decir mis chicas suscríbanse a este canal y denle un click a la campanita de notificaciones y pues sin nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo di bonos y nos vemos el próximo vídeo chayito valdés